Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, bromeaba yo ahora con José Luis, que está aquí, ahí delante de mí, con la cámara, sobre cuándo empezamos este proyecto del blog. ¿Saben ustedes cuándo lo empezamos? En 2012. ¿Saben ustedes los vídeos que llevamos hechos y que hay en el blog? 355. Bueno, somos unos de los pioneros de hacer vídeos, de cuándo empezamos. Es verdad que ahora hay mucha gente que hace vídeos, pero bueno, son vídeos, yo diría videítos o videcitos, o como quieran ustedes llamarle, vídeos cortitos, de esos que ni tienen chicha ni limonada. Vamos, los vídeos son otra cosa. Los vídeos, vídeos de verdad, son aquellos donde hay un mensaje claro y claro y con sustancia y con una buena comida. Lo demás, bueno, pues son cositas que se hacen, cositas. ¿Saben ustedes por qué las mujeres prefieren a los hombres malotes? ¿Saben ustedes, mujeres, por qué preferís, por qué preferís a los hombres malotes? Porque esto es una realidad. Vosotros mismos lo decís, los hombres mismos le dicen, los hombres dicen, es que coño, prefiere, así lo dicen así, es que coño, prefiere a los hombres malote, voy a ser malote para ligar más. Ahora, ¿saben ustedes, repito, por qué preferís a los hombres malotes? Os lo voy a decir muy fácilmente, pero tiene mucha profundidad, aunque yo lo diga fácilmente, porque esos hombres conectan con lo que hay en su inconsciente. ¿Y qué es lo que hay en vuestro inconsciente? En vuestro inconsciente hay una mujer rebelde, una mujer rebelde, una mujer que quiere rebelarse contra las normas, contra la ley, contra lo establecido, contra aquello que puedes vivir como una imposición, porque el inconsciente es disruptivo, es guerrero, es guerrero, es disruptivo, y entonces ese inconsciente vuestro, cuando llega un hombre y lo veis malote, malote es así, con unos rasgos físicos claros, así de hombre fornido, de hombre viril, de hombre fuerte, de hombre que va hacia adelante, de un hombre un poco fiera, ese hombre, ese hombre conecta con lo que hay en vuestro, y saca, ¿qué saca de vosotras? La pasión, pero la pasión en estado purdo, no la pasión conectada con la realidad, con la realidad del mundo, con la realidad externa, con vuestra vida, no, la pasión en estado puro, y entonces decís, ah, este hombre me encanta, este hombre me flipa, este hombre me voy a acostar con él, voy a pegar un polvazo con este tío, pero pasa siempre lo mismo. ¿Qué pasa cuando somos arrastrados por la pasión? ¿Qué pasa? Pues cuando somos arrastrados por la pasión, sea en este caso, en otro cualquiera, eso tiene unos riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que si yo soy arrastrado por mi pasión, puedo meter la pata, puedo no meterla, pero puedo meterla, ¿en qué sentido? Pues que ese hombre malote puede convertirse de malote en malo, y ojo, eso ya es otra cosa, que te acuestes con un hombre malote, bueno, pero que te acuestes con un hombre malo puede tener consecuencias funestas, y hay muchas mujeres, muchas, 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 muchas lo confiensan abiertamente, y otras no, que se han dado con hombres que han pasado de malotes a malos, porque claro, porque tú no conoces a ese hombre, no lo conoces, pero proyectas en esa actitud de ese hombre todo ese inconsciente pulsionar, que busca ávidamente rebelarse contra todo ser rebelde y buscar el placer por el placer, así una noche de escándalo, una noche de orgía, una noche de pasión, y entonces, claro, no tienes en cuenta que ese hombre puede ser un hombre malo de verdad, un hombre que en la realidad no es lo que tú has fantaseado, no es nada de lo que tú has pensado, no es nada de lo que tú has creído, entonces, señores, ¿cuál es la solución a esto? A las mujeres, y también a los hombres, ¿cuál es la solución a esto? La misma, siempre la misma, siempre tenemos, los cielos humanos siempre tenemos la misma solución para todas las cosas, ¿cuál es la solución? El conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento no es sólo el impulso, no es sólo la pasión, es el conocimiento del mundo que nos rodea, de las personas, del mundo, de la cultura, de qué es aquello con lo que me estoy enfrentando, de qué es aquello que tengo entre las manos, de cómo voy a manejar esto, de qué voy a hacer con este mundo, de qué voy a hacer conmigo, con todo lo que yo soy, eso es el conocimiento, entonces, a ese hombre que tú te acuestas con él sin conocerlo por pura pasión, que es el hombre malote, le falta el conocimiento, entonces, ¿qué le tienes que poner? Bueno, conocimiento, conocimiento, y si te acuestas con un hombre sin conocimiento, hazlo con todas las leyes, ya sabes que te puedes encontrar con un hombre malote, pero que te lo pasas bien, o con un hombre malo, y esto ya es otra cuestión, ¿cuántas veces en la clínica? En la clínica, mire, ahora mismo estoy pensando en una paciente, una paciente que le gustan los hombres malote, sí, pero ¿qué le pasa a esta paciente? A esta paciente le pasa que se acuesta con esos malotes, se lo pasa muy bien, pero claro, después viene la cruda realidad, y es que ella no se queda satisfecha, ella no se siente satisfecha con un hombre que folla bien con él, pero que no tiene capacidad para querer, para tenerla en cuenta, para ser un poco delicado, para ser amable, para ser cariñoso, tierno, y para poder conectar con ese hombre su alma, entonces sí, la deja en la soledad, en la indiferencia, en el descuido, y ella se siente mal, y se queda ahí enganchada, ¿qué hago? ¿me quedo con el hombre maloto o lo mando a paseo? porque este hombre maloto no tiene capacidad de querer a nadie, es un egoísta de tomo y lomo. Pues, señoras, chicas, hombres, tener en cuenta esto, a veces para poder tener una relación que merezca la pena, hay que darle un poco de tiempo a las cosas, no ser tan rápido, no ser tan rápido, porque las ametralladoras que son muy rápidos, matan muy rápidamente, se cargan a mucha gente, y si no, díganselo ustedes a los palestinos o a los ucranianos, díganselo, díganselo. Bien, pues, tengan en cuenta esto, nada más, gracias. 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 Gracias.